Hola amigos de likealamar.com y amigos también del canal youtube He aquí una modificación de un generador llamado Bedini con función turbo Esto es un experimento pero funciona con cualquier generador Tenemos una fuente de alimentación variable donde pondremos 12 voltios Tenemos un amperímetro donde veremos el consumo del circuito Tenemos un viejo disco duro en el cual le hemos puesto 8 imanes Tenemos una bobina de doble bobinado y un circuito que aprovecharemos para la bobina Tenemos una batería, en este momento los hilos no están conectados Y vamos a poner en funcionamiento el circuito Acercamos el disco duro Ponemos en funcionamiento la fuente Damos un giro al rotor del disco duro con sus imanes Ya le hemos dado el segundo impulso y vemos que funciona Leemos la lectura del amperímetro y serían unos 250-260 miliamperios A este circuito le hemos puesto un pulsador Esto es lo que nadie ha escrito O bien por quien nadie lo sabe o por quien no quiere escribirlo Nos fijaremos en el ruido Si separamos la bobina Pararemos el motor del disco duro Lo volvemos a acercar Volvemos a darle un impulso para que nos gire Y nos genere en el primario y el secundario de la bobina A través del circuito Generador Bedini Bien, la gracia está en este pulsador Ustedes escuchen el ruido del motor Durante tres segundos lo pulsaré Y aumentaremos la frecuencia del motor Vemos el consumo Doscientos setenta miliamperios La tensión sigue siendo la misma Doce voltios Sin embargo El motor Ahora mismo Ha disparado Al doscientos por cien Sus revoluciones Es decir Que gracias a este Pequeño pulsador Llamado turbo Hemos logrado aumentar Es que hace ruido Por eso le estoy ahora mismo Intentando Aplicarle un Para que no vibre Pero estamos ahora mismo En el doble De revoluciones por minuto Para que vean que no hay engaño Ni fake Lo separo el disco duro Lo paro Paro la fuente de alimentación No hay consumo Y volvemos Encendemos la fuente Damos un impulso Pulsamos la función turbo Y aquí lo están viendo Buenas noches Y gracias a todos Los esquemas En la página web Likealamar.com Y saludos A todos mis usuarios Pulsos Y saludos Gracias por ver el video.